Bonito cantamos hermano, ustedes saben que yo no soy coordinador, bendito el Señor, vamos a decirle, los ángeles cantan. Los ángeles cantan y se alegran ya, el Señor los mira y dice desde allá, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Los ángeles cantan, el Señor los mira y dice desde allá, Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. La música mientras la adoramos, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, alábele de suprema manera. El Señor los mira y dice desde allá, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. La música mientras la adoramos, cantando alabanzas al Señor Jehová. La la música mientras la adoramos, cantando alabanzas al Señor jehová. Ito así significa que alegre y degre y careers con dentro del cielo. Oh, alabanzas al pastor Jehová. Amén. 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 Gracias te damos, Señor Jesucristo, por permitirme estar por segunda vez en este lugar, Señor, ya que mi hermano Jorge me ha invitado varias veces, y Señor tú sabes que he estado flojo para salir pero aquí estamos Señor lo que tú digas Padre te amamos y te bendecimos te damos las gracias por ver a mi hermano ver a mi hermana y tú sea acompañándonos esta tarde porque estamos solamente deseando quedarnos en tus manos Señor sabemos que el privilegio más grande es que estamos siendo guiados por ti Señor te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén, Amén antes que me olvide el tabernáculo en el cual estoy trabajando mandaron muchos saludos mi hermano Amén lamentablemente se me quedaron los ojos en la casa así que voy a leer muy poquito y ojalá Dios nos guíe vamos a tomar primera de Pedro una escritura muy hermosa que he predicado en la iglesia con mensajes y esperemos que aquí lo terminemos Amén Primera de Pedro 1 versículo 2 elegidos elegidos según la presencia presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sea multiplicado Padre te damos las gracias bendice tu palabra sé tu guiándola con un buen propósito para nuestros corazones y que cada hermano y cada hermana podamos aplicarla a nuestra vida te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios en su gracia Dios nos sea ayudándonos como le decía recién estoy un poquito corto de vista y bien viene manejando y mi permiso para manejar dice con lente cuando llegué a Río bueno gracias a Dios estamos aquí mi hermano así que a él le damos la gloria le damos la honra le voy a pedir la oración porque después me puedo olvidar tengo dos hermanos graves mi hermano los conoce mi hermano Antonio Jorquera un hermano que llegó con nosotros en el año 72 un hermano que tenía su enfermedad de polimilitis y y a pesar de que él no tenía vehículo para congregarse pero tenía sus dos muletas y llegaba a la iglesia después le dio una moto después le dio una moto de esa que usaba Hitler y así empezó a surgir pero hoy día lo tengo con un problema del páncreas que tiene el 80% malo y para el páncreas no hay renovación solamente trasplante hubiera sido el hígado el hígado puede tener se puede sacar un pedazo y se puede renovar pero el páncreas no y también la diabética lo tiene complicado así que y es uno de los hermanos más ancianos que tengo en la iglesia soltero hasta el día de hoy así que le damos gracias a Dios y su hermano también ha caído por el asunto del corazón hoy día se fue al pabellón y esperemos que Dios en su gracia sea con ellos también semanas atrás me llevaron una prenda para orar por un niño que estaba con esquizofrenia no 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 podían dominarlo y solamente oramos por la prenda y ayer la hermanita la mamá daba gracias porque ese niño fue sano a veces hemos tenido más éxito en los de afuera que los que están adentro dígame que es una gran verdad nosotros tenemos mucha gente sanada afuera y adentro está la batalla yo siempre le digo a los hermanos Dios permite que nos enfermemos no para para volvernos más incrédulos sino que más creyentes porque cada creyente tiene que experimentar que Dios no puede creer puede creer puede sentirse aliviado lo que otro hermano le cuenta lo sentimos contentos pero cuando se pasa la batalla propia ya es otra cosa entonces todo creyente en esta tarde tiene que saber que hay un Espíritu Santo todo creyente tiene que saber que en su corazón ha sido renacido si no al predicador lo va a encontrar lejos o lo va a encontrar fome amén ese creyente tiene que saber que Dios ha renacido en su alma ahora como yo le dije no voy a poder leerle voy a tener que orar a Dios y remontarme a los días de Egipto cuando en su última plaga Dios iba a sacar a su pueblo el mismo faraón alargó la prueba el quiso maldecir a los hijos de Israel y la misma maldición vino para su simiente era la plaga de la muerte y Dios le dio una orden a Moisés que mataran un cordero este cordero tenía que ser examinado por cuatro días no tenía que tener mancha ninguna enfermedad tenía que ser perfecto porque este cordero venía representando a Dios al cordero que iba a traer la redención y cuando este cordero fue observado por tres cuatro días entonces se apartaba al décimo día y en el catorceavo día era cuando se presentaba y luego cuando este cordero era sacrificado solamente se le sacaba la sangre y luego se llevaba a asarlo con cuero con tripa con con todo no había que sacarle nada porque este cordero estaba representando a Cristo entonces los creyentes o no creyentes Dios no estaba mirando como estaba la gente era meter toda la gente lo más que pudieran adentro amigos amigas compañeros lo que el ángel de la muerte iba a ver si ahí en el dinter de la puerta estaba la sangre solamente solamente él iba a mirar la sangre él no iba a mirar como estaban los creyentes adentro y a mirar que en esa puerta había gente que había obedecido amén cuánto lo creen con todo su grado amén había gente que ahí adentro habían creído la palabra que Dios le había dado a su siervo Moisés y estaban creyendo que esa palabra que Moisés le había le había estado hablando era de Dios por lo tanto la palabra estaba siendo obedecida la palabra estaba siendo aplicada por lo tanto cuando el ángel pasó él miraba que no era pintura no era colores era sangre real era sangre sangre de cordero ahora que estaba tipificando esta sangre de cordero estaba tipificando que ya quizá habían pasado dos mil años o tres mil años de la tierra y estaba también mirando que cuando Adán y Eva cayeron baja la presencia de Dios al atardecer y ellos automáticamente se escondieron automáticamente se dieron cuenta que en la presencia de Dios ellos estaban desnudos y luego ellos se religaron se cubrieron dice su siervo ellos se organizaron una organización no significa treinta miembros ni cincuenta miembros significa uno usted puede estar sentado aquí y ser una organización me perdonan hermano Dios amén puede estar sentado aquí y no tener el Espíritu Santo y usted es una organización o no tener el Espíritu Santo y usted está juzgando a otro y usted no se da ni cuenta que ahí adentro la bestia lo tiene marcado bueno lo vamos a dejar de lado entonces en su presencia ellos se sintieron condenados y ellos estaban escondidos y tuvieron que salir y presentarse ante el Dios que había dicho que el día que comieran de ese árbol iban a morir no recuerdo el mensaje que su siervo dice que Dios se vio obligado a matar un cordero y vestir a Adán quizás Adán estaba temblando tiritando porque en su presencia yo les quiero decir a todos ustedes no hay nadie de nosotros que la pueda soportarla no hay carne aquí en esta tierra que pueda soportar su presencia y en su presencia Adán estaba tiritando y fue vestido mi hermano con la vestidura que Dios le dio de un animal inocente tomó a su esposa y la vistió también con un cordero y mientras yo estaba tiritando su sangre corriendo su cuerpo Dios dio sentencia Amén entonces ese cordero vino y estuvo representándolo a usted y a mí por cuatro mil años Amén oh que Dios no ayude voy a hacer un resumen rápido y por cuatro mil años la gente los creyentes podían caer en pecado podían hacer cosas y tenían la oportunidad dentro del año venir donde los sacerdotes venir al altar y traer un cordero y mientras ese sacerdote que eran los más jóvenes creo que eran de veinte años para arriba no estamos hablando del que entraba una vez al lugar santísimo estamos hablando del atri de afuera el que estaba recibiendo los creyentes le enterraban su su cuchillo aquí mi hermano y la sangre empezaba a hacer pum pum entonces ese confesor ponía sus manos y confesaba sus pecados hasta cuando el cordero terminaba de botar la última gota de sangre pero dice su siervo el profeta pero ese creyente luego salía de reunión y se iba con el mismo deseo de pecado amén amén y dice también su siervo en algunos mensajes y ese creyente si volvía dentro del año a confesar de nuevo le cortaban el cuello igual que al cordero yo diría ¿a cuánto le cortaría el cuello? ¿ha pensado Teresa? que hoy día estamos en la sangre perfecta amén ¿a cuánto de nuestros creyentes que están a veces en nuestra propia congregación y algunos cayendo en adulterio otros cayendo en fornicación soltero y otros enreándose por fuera ¿a cuánto habría que cortar la cabeza? ¿ves que Dios un Dios grande? Dios es un Dios misericordioso amén entonces mi hermano Dios permitía que dentro del año en la ley ese creyente podía caer podía traer un cordero arrepentirse e irse y tenía un año de de refigerio digamos un año en la cual no hacía nada y pasaron cuatro mil años y Dios sabía él sabía que nadie nadie podía cumplir el requisito que él quería porque dice y aún mirando los profetas y aún mirando a José que eran más perfectos él mintió díganle a Faraón que no eres como de oveja sino de ganado amén dice ve encontramos una rayita porque la ley no los puede hacer perfectos porque ese corderito solamente cubría el pecado pero tenía que venir el mismo la ley animal reclamaba porque un animal inocente estaba cubriendo el pecado que ellos no habían cometido entonces tenía que el mismo venir cuando lo creen y dice su siervo estando Jesús parado en el huerto de los olivos claro aquí estamos en el huerto de los olivos y mirando hacia hacia Jerusalén y mirando hacia donde él iba a ser sacrificado faltando una semana él supo que su hora había llegado y estaba dos días de camino para llegar a ese lugar porque del monte de los olivos está en alto y Jerusalén está en bajo y entonces mi hermano estando mirando y sabiendo que aquellos griegos vinieron buscando sabiduría él sabía que su hora había llegado esa copa amarga no se la podía pasar a nadie él sabía que tenía que abrir camino para ti y para mí porque la sangre de machos cabrío no limpiaban a nadie amén cuánto lo creen con todo su corazón amén y un gran redentorista no me acuerdo el nombre de él él dice dice y en esa semana santa estaba el sumo pontífice en Israel esperando al cordero de a dónde conseguirlo de a dónde tomarlo pero dice él no dio cuenta cuando en un pollino venía cabalgando y entrando a Jerusalén y ahí venía el cordero perfecto amén él no conocía la escritura no conocía la palabra pero ahí Dios estaba dándole cumplimiento a su palabra luego lo observaron lo observaron por cuatro días los cuatro más grandes dignatarios y lo observaron que no había falla en él y cuando el pueblo los fariseos y los sacerdotes pidieron que sea crucificado y que en ese tiempo de Pascua se soltara un preso ellos pidieron que Jesús fuera crucificado y el pueblo ¿sabe lo que dijo en Mateo 27 versículo 25? su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ellos sin saber lo que estaban pidiendo ellos sabían que ese era el cordero perfecto que él solamente iba a derramar la sangre una sola vez amén ¿cuántos están creyendo esta tarde? la sangre del cordero da una sola vez y lo hace limpio para todo no importa no importa no importa que un creyente haya sido lo más sucio que se pueda pero entra a la sangre del Señor reconoce lo que lee y nunca más vuelve a hacerlo cuando el creyente ese creyente que dice ser creyente lo vuelve a hacer y vuelve a recaer ese creyente está en la ley ese creyente está en la carne ese creyente mental ese creyente claudica amén amén pero Dios está buscando verdaderos creyentes porque esa sangre cuando él la aplicó la aplica una sola vez si alguien aquí esta tarde fue ladrón reconoce que usted es ladrón pero cuando aplicó esa sangre nunca más roba porque la sangre lo limpia la sangre que él derramó es para los que le obedecen amén ¿cuánto lo cree mi hermano amén puede que un hermano o una hermana haya sido muy deslenguado como decimos nosotros Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca pero cuando se encuentra con la sangre lo limpia y no vuelve más a hablar mal no quiero llegar a Hebreos 9 amén porque Dios Dios dice una cosa y él la hace amén dice en el mensaje la señal dice primero usted tiene que aplicarse usted la señal en otras palabras usted tiene que aplicarse la sangre usted tiene que aplicarse la palabra y luego que la palabra ya esté aplicada en usted usted ahora recién la puede desplegar ahora ¿cómo usted va a desplegar la palabra a otro si la palabra no se la ha aplicado? la señal tiene dos claves una aplicarse la palabra aplicarse la sangre y la otra clave es desplegar la sangre ¿cómo usted le va a decir a un hermano que aprenda a dejar el adulterio si él no lo ha dejado? ¿cómo dice el profeta cómo le va a decir el sartén a la olla límpiate y él está negro igual que la olla? ¿cómo un creyente le va a decir a otro que deje fumar si él está fumando? puede que no esté fumando pero esté fumando con la mente el gusto de un buen fumador de un buen pensador ¿no es cierto? ¿ah? puede que sea el hombre pero pensador mi hermano mire cómo está fumando entonces ¿cómo le puede enseñarle a otro si él está siempre maquinando? y queremos que la sangre sea aplicada entonces ¿cómo la sangre la sangre me la voy a aplicar porque el pueblo pidió su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ¿cómo yo me voy a aplicar la sangre y se la voy a aplicar a mi hijo? si la palabra primero soy yo ¿cómo le voy a decir a mi esposa hija recibe el Espíritu Santo y yo no lo he recibido? ¿cómo un creyente parado en la palabra mirando lo que Dios predestinó que el creyente hizo al hombre como imagen y semejanza de Dios y a la mujer como imagen y semejanza del hombre ¿cómo un hombre parado en esta palabra le va a decir a la esposa arrepientes y él no está arrepentido? ¿cómo un esposo le va a decir a su esposa obedécele al pastor y él hace lo que él quiere? ¿cómo un esposo le va a pedir a la esposa obedéceme y él no obedece a Dios? ¿vas de por diario en serio? se da cuenta que muchas veces nosotros somos lengua larga y le pedimos al otro y no nos miramos nosotros le gusta hablarle a otro y no mirarse ellos entonces la sangre tenía que ser aplicada y la sangre que Dios derramó no es sangre animal es sangre divina y si un hermano tiene una confesión correcta con esta sangre nunca más va a volver a hacerlo o sea no va a volver a fallar es lo mismo porque la sangre de Dios limpia dice la escritura elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu dice para obedecer para obedecer y ser rociados amén ¿con qué? con la sangre de Jesucristo tiene que ver dice su siervo obediencia total a la palabra nos da derecho a la señal obediencia total a la palabra nos da derecho al Espíritu Santo y dice su siervo en otro mensaje y el Espíritu Santo está aquí para el que pida se lo da pero se tiene que tener obediencia tiene que estar limpio amén entonces Pablo dice examinaos a vosotros mismos si estáis en fe el hermano Abraham dice en otro mensaje dice Dios va a confirmar su fe para ti darte el Espíritu Santo es la confirmación de tu fe porque dice primero Abraham tuvo que creer la palabra y creyó la palabra no vio ni una sanidad no vio ningún milagro no vio ninguna cosa acontecer pero él creyó la palabra y creyó la palabra en tal magnitud que cuando Dios le dijo tu esposa va a tener un hijo él lo creyó aunque su esposa era estéril pero él creyó él creyó se mantuvo creyendo se mantuvo creyendo se mantuvo creyendo 25 años y Dios confirmó esa fe y nuestro Abraham es padre de la fe entonces como Dios va a confirmar su fe es que usted tiene que creer 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 si su esposo no está aquí usted tiene que creer 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 si su esposa no está aquí usted no puede pensar que mi esposa es del diablo entonces también es del diablo porque el Señor dijo oíste que fue dicho más el principio no fue así varón y hembra y cuando Dios creó al hombre donde venía su esposa no estaba separada dice la escritura y puso el nombre de ellos Adán venía en Adán y cuando Dios te busca tu esposa no está separada de ti Dios la ha creado contigo Dios no te dio dos esposas ni tres ay 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 que dije aquí mi hermano el que ha tenido dos tres está la voluntad permisiva de Dios él está por yo digo el hermano que han tenido dos tres esposas y Dios los tiene aquí viene a ser los hermanos pero más agradecido mi hermano viene a ser los hermanos que más oren por el pastor ya esos son los más criticones amén queremos que la sangre sea picada amén Dios no ayude Dios no dé fuerza es fácil criticar pero difícil aceptar el ser criticado entonces si tú quieres que no te critiques no hables mal de otros porque la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca quítense de vosotros todo enojo toda ira el beso 31 el beso 30 nos dice que estamos esperando que Dios abra este sello hasta la redención de nuestro cuerpo si usted toma romano 8 15 dice que Dios nos sacó el espíritu de esclavitud y nos dio el espíritu de adopción lo cual es la hada lo cual significa saca Dios tu espíritu humano y coloca el espíritu santo con el cual tú puedes congregarte con el cual tú puedes decir amén con el cual tú puedes obedecer la palabra pero estamos esperando ahora todos estamos esperando en este momento estamos esperando que romano 8 23 se cumpla dice que todos estamos gimiendo con gemido indecible esperando la adopción es decir la redención de nuestra carne amén entonces tomando del mensaje una total liberación y de los apuntes que tengo aquí en la comisión de Josué es lo que estoy tocando en esta tarde dice su siervo es entonces cuando la iglesia será liberada por completo cuando todo venga a estar bajo la sangre amén significa que hoy día todavía la iglesia no está bajo la sangre porque si la iglesia llegara a estar toda bajo la sangre rociada del Señor Jesucristo estaríamos unánime estaríamos estaríamos todos deseando lo mismo en otras palabras usted no estaría mirándose a sí mismo ni estaría mirando a su hermano estaría mirando lo que Dios tiene que hacer amén es entonces cuando la iglesia será liberada por completo cuando todo venga a estar bajo la sangre cuando sus pecados vengan a estar bajo la sangre cuando su fumar su apostar su defraudar su robar su mentir cuando todo es puesto bajo la sangre entonces será cuando habrá una total liberación amén si usted le ha hecho mal a alguien enmiendelo no lo deje tapadito por ahí no mames hermano usted no puede traer eso bajo la sangre no permanecerá usted no puede traerlo alguien no se lo permitirá cuando tú mismo es totalmente y por completo traído bajo la sangre habrá una total liberación entonces entonces usted tendrá una libertad como nunca ha experimentado ¿en qué se conoce esa libertad? cuando la palabra está saliendo usted no está actuando como Adán que se esconde porque cuando la palabra está saliendo y en usted hay algo escondido aunque usted no haya hablado con nadie la palabra lo está discerniendo y la palabra no le deja decir amén no le sale un amén ni un aplauso ni por porque la palabra lo está condenando amén y a ese por eso dice uno ¿por qué la iglesia es tan fría? es porque vienen mal amén no vienen adorando como Dios dice que debemos adorar no debemos mirarnos nosotros debemos mirar lo que Dios está haciendo pero creyendo que lo que falta en mí Dios lo va a sacarlo amén porque hoy día hemos sido llamados bajo la sangre derramada del Señor Jesucristo ustedes recién escucharon a mi hermano misionero que dice que no hay ni un hombre que pueda revelar la palabra a otro hombre es Dios solamente y ustedes han leído lo que dice William Branham en esta edad él dice yo nunca he sanado a nadie amén amén ay 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 y él dice en otro mensaje actitud dice ve usted allá Moisés él nunca hizo nada fue el ángel de Dios Moisés amén y en otro mensaje dice su siervo no es la iglesia la grande el grande es el Espíritu Santo en la iglesia dice no es el hombre grande es el Espíritu Santo en el hombre porque falta una etapa que tiene que redimirlo amén amén así que mientras Dios no venga aquí y saque este cuerpo de pecado por eso que hablando en el quinto sello hablando de esa visión que él quería ver cómo sería allá él pudo decir que él se veía ahí en el cuerpo en la cama y estaba acá joven y luego él muestra y dice y ahí venía ese grupo de jovencitas y todas vinieron a saludarme y abrazarme y se fueron y lo que se extrañó él que no sintió ninguna fe no sintió ningún protito que le bailó en la cabeza usted me entiende él se dio cuenta que la leche no le subió sabe cuando la leche sube cuando la sangre él se dio cuenta que allá no había glándulas allá todo va a ser perfecto entonces Dios cuando venga aquí a la tierra tiene que sacar esas glándulas carnales dígame amén por más amén pero lo primero que se dio cuenta es que la abrazó a esas niñas jóvenes y no sintió nada y es raro y miraba su cuerpo estaba allá y miraba su cuerpo de acá joven y miraba que aquí tenía pelo y allá no tenía pelo miraba que allá estaba viejo y aquí estaba joven es que Dios lo que va a hacer es real y verdadero amén por eso que cuando el señor jesucristo resucitó y se encontró con maría maría dice que no no lo conoció ella pensaba que era el telano que le hablaba y Dios bajó a la voz de antes maría por eso es que los creyentes cuando él gritó no lo conocieron no lo vieron porque todos pensaban que era un hombre de 50 años pero ahora lo ven quizás un hombrecito de 20 años de 22 años mi hermano en un cuerpo resucitado y los hermanos que lo conocieron no lo conocieron podía estar hablando con ellos y no lo sabían lo que Dios nos espera algo muy grande amén para eso Dios te eligió mi hermano amén no 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 es que tú hayas elegido Dios te eligió a ti amén elegidos para obedecer amén entonces usted tendrá libertad como usted nunca ha experimentado cuando todo es puesto bajo la sangre puesto en sumisión al reino de Dios entonces habrá una real liberación él no libró completamente de todo pecado él libró la iglesia así que no hay necesidad para que nosotros vivamos como personas desválidas borraquíticos que andemos mendigando un poquito de Dios mi hermano hay gente que cualquier problema los pone enojones rabiosos tiene una enfermedad ya ya Dios no existe para ellos cuando el momento más glorioso para que ese hermano pueda experimentar que hay un Dios real y verdadero él no libró de la iglesia así que no hay necesidad para que nosotros vivamos como personas desválidas no hay necesidad para que nosotros vivamos en un estado derrotado porque habrán aunque llevaba a su esposa la llevó y reservó y su siervo el profeta en un mensaje reservó la clínica la mejor cama los mejores médicos y la llevó para asimilar no 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 señor todavía no eso no lo derrotó siguió creyendo quizás volvió un tiempo siguió creyendo siguió creyendo cuando dice su siervo en el mensaje ya me acuerdo el nombre dice cuando llevaba a su esposa y Dios le dio una visión que tenía un quiste y la llevó a los mejores médicos no estaba el quiste pero Dios le mostró a su siervo que ahí estaba el quiste pero un día nuestra hermana Meida se enojó con el profeta y le tiró la puerta y se fue enojada y ahí Dios le habló que su esposo se haya comportado creo que como Miriam y ya la llevaron al médico y ya había un pequeño dolor ahí y siguió creciendo siguió creciendo siguió creciendo y él toma el ejemplo de la primera etapa con la tercera etapa y dice en la primera etapa nada los médicos no sabían nada pero estaba ahí ahora puede que usted y yo tengamos enfermedades en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo está bajo pecado y no se declaren por mientras tanto estamos creyendo ¿cuánto dicen amén? y su siervo se fue a la montaña y estaba por allá cuando Dios le dijo que por qué no orara por su esposa y ella sabía que iba a la clínica y él oró antes que el médico la toque entonces el hermano Galdona no me acuerdo qué hermano y se ve la primera etapa con la tercera etapa la palabra hablada la palabra será dice y todo se cumplirá porque él es real él es verdadero puede que en usted haya muchas cosas en nuestro cuerpo que estén malas pero Dios las mantiene ahí nomás se fue usted en rebeldía se fue en contra de algo y ¡bum! su siervo no quiso ir a predicarle a los hermanos pentecostales en aquel tiempo y obedeció a su suegra y Dios le mató a su esposa le llevó a su hijo o su hija después dice en otro mensaje hacen siete seis años si no me equivoco estoy con esta enfermedad y caminando por el cañón sabino encontraron seis palomas él dijo no pueden ser seis tiene que pasar las siete y una de esas caminando por el cañón sabino vio que estaba esa la séptima paloma y él dice que iba caminando y salió un bicho de adentro y se incrustó en el cauto él sabía que su tiempo había terminado su enfermedad había terminado porque toda enfermedad en el creyente viene por un espacio de tiempo a Zacarías le vino una enfermedad por nueve meses por no creer la palabra por no creer lo que el ángel dijo amén amén ninguna enfermedad en el creyente es para muerte es para aumento de fe mi hermano amén así que hermano Jorge cuando alguien esté enfermo denle gracia a Dios porque eso es para aumento de fe de todo mi hermano no es para incrédulos es para creyentes porque Dios es real Dios es verdadero Dios lo que dice él lo va a cumplir Dios quiere ver como nosotros nos vamos a comportarnos o que palabras de vida o corrompida van a salir de aquí así que Dios nos ayude amén él nos libró completamente de todo pecado él libró de la iglesia así que no es necesidad para que nosotros vivamos como una persona desválida no es necesidad para que nosotros vivamos en un estado derrotado porque el derrotado porque él derrotó al diablo y tomó todo principado y potestad sometiéndolo bajo sus pies él le dijo a José todo lo que tu pie pisare será tuyo mira que te mando que te esfuerces mira mira José te vas a esforzar me vas a colocar en orden los libros de mi siervo Moisés lo vas a poner por orden no lo vas a pasar por alto si tú me obedeces y me colocas todo lo que mi siervo Moisés te enseñó al pueblo te bendeciré léalo léalo estoy citándole a Josué 1 amén si ustedes mi hermano ponen por orden todo lo que Dios no sea en esta edad lo que tú hagas prosperará amén 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 es imposible que no pueda prosperar porque Dios está viendo que ese creyente está colocando su palabra por orden todo lo que te pide pisare será tuyo por eso que Josué cuando vio que había más de 30 muertos en el campamento él dijo no puede ser no es la palabra de Dios se empezó a usar ceniza se hincó se sintió derrotado no porque era ya pecado él vio que había pecado en el pueblo había que Dios le había fallado y Dios le dijo párate 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 Josué no sigan más no le dijo no le ustedes miren bien la escritura no dijo Acán cayó dijo Israel ha pecado hay en Atema y llamó a todo el pueblo porque estamos ahora en la etapa del Espíritu Santo llamó a todo el pueblo que al otro día iba a pasar censo que es lo que estaba haciendo Dios a través de Josué estaba dándole tiempo a ese Acán para que confesara le estaba dando tiempo a Acán para que se arrepintiera y cuando el otro día Josué comenzó a tomar censo por cada familia da gloria a Dios gloria a Dios y cuando llegó Acán no pudo dar gloria a Dios Dios siempre un Dios de misericordia lo que le estoy predicando esto no es desierto esto de la tierra la tierra prometida amén ¿cuántos lo creen? amén esto es lo que sucede en la tierra del Espíritu Santo hay batalla hay problemas pero Dios siempre da la oportunidad él no declaró el hombre que falló él dijo Israel ha pecado y al otro día Josué tomó censo al pueblo Dios siempre está dando la oportunidad hoy para que creyentes que fallan y caen se arrepientan y busquen a Dios con todo su corazón y no vuelvan más a hacerlo amén gloria a Dios ve porque él derrató al diablo al diablo y tomó todo principado y potestad sosteniéndolo bajo tus pies y no tienen ningún derecho legal para gobernar sobre usted ¿lo creen? amén dice que no hay ni un derecho legal el diablo voy a estar terminando con esto hermano el diablo no tiene ningún derecho legal sobre usted porque dice en otro mensaje profeta dice él porque somos propiedad del Dios viviente amén y si usted va al séptimo sello dice su siervo cuando Dios me hizo mirar y dar vuelta y dar vuelta la nube dice ahí a su lado izquierdo mirando hacia abajo está el ángel dice con sus manos extendidas con su sala extendida su mano traía el ángel fuerte traía dice el librito amén y en esa reunión subió a su siervo a a a a a séptimo ángel terrenal lo subió como le como la altura de un edificio puede ser 400 metros 600 metros y ahí tuvo una reunión y ahí el ángel fuerte le entregó al ángel terrenal el librito mensaje que esto emitió revelado y otro mensaje más dice que escondía ese librito un secreto que escondía ese librito un misterio amén y es que escondía ese librito nombre porque tú y yo éramos misterio tú y yo éramos el secreto tú y yo éramos los nombres que venían en ese librito amén y en ese librito escondía ese nombre eran nombres predestinados predestinados desde antes la fundación del mundo antes que este mundo fuese mundo Dios venía en mi nombre escrito ahí ya venía mi nombre redimido venía mi nombre lleno del Espíritu Santo por lo cual Satan no tiene ningún derecho legal sobre ti amén el diablo podía decir yo tengo un derecho legal con ese porque lo hice fallar lo hice fornicar lo hice adulterar lo hice robar sí diablo pero ahora aquí está mi propiedad este creyente le devuelve todo y parte al reino y nunca más vuelve a hacerlo él no se avergüenza de lo que es pero él dice ahora soy propiedad del Dios viviente el diablo el diablo no te puede porque si un hermano entre paréntesis si hubiera una hermana una hermana aquí que cometió falla y errores y no lo ha confesado el diablo tiene derecho legal sobre esa persona ahora si hubiera que alguien escondido entre nosotros y está fornicando o está adulterando estos días descubrimos la iglesia un hermano cuatro años está escondido cuatro años que estaba en adulterio pero pasaba con el mal pero llegado la hora nadie se puede escapar hermano es cuando son descubiertos hermano que son cobardes hermano son cobardes para arrepentirse son cobardes para confesar son cobardes para reconocer les quieren siempre echar la culpa al otro si el varón no mi esposa tuvo la culpa ella me abandonó ella me dejó mire carnal hermano bueno no se siente mal estoy hablando de llavo bueno si hubiera aquí alguno de ustedes bueno está bien amén mientras usted tenga algo escondido el diablo tiene un derecho legal por eso que hay creyentes a veces que no pueden decir ni amén en la iglesia están más como dice el profeta un camión de nieve quizás hay que picarlo con el predicador puede matarse predicando pero no pasa nada con él porque tiene cosas escondidas guardadas pero Dios venió a hacernos libres su sangre dice rociados con su sangre él viene a lavarnos en el lavacro del agua de la palabra mire lo que nos dice Efesios 1 7 en quien tenemos redención por su sangre amén por su sangre el pecado el perdón ahí está el perdón de pecado según la riqueza de su gracia en su sangre hay remisión si van a apocalipse dice esto venían dando gloria a Dios porque habían recibido redención habían sido libres de la esclavitud aplicando la sangre porque en su sangre hay vida en su sangre hay victoria ahora si nos remontáramos para terminar a la estatura de un varón perfecto él dice estas palabras Dios tiene que hacer transfusión de nosotros y aplicarnos la sangre de Jesucristo en fe primera transfusión ahora este cuerpo necesita siete transfusiones de sangre segunda transfusión virtud estamos hablando de este creyente nacido en el reino nacido en el reino en fe ahora segunda transfusión es virtud y sabe lo que dice que lo que es virtud mi hermano dice que cuando esa mujer tocó el borde de su vestido ella fue sana y usted cuando conversa su hermano que virtud sale o sea que virtud está saliendo y en muchos sale virtud de amargura se sientan a la mesa y empiezan a hablar del pastor que pedicó esto y están sus hijos que no son convertidos mire la virtud que está saliendo y esos hijos están captando y ese padre y esa madre dice ¿por qué mi hijo está tan rebelde? le echan la culpa a los hijos y ellos mismos han sido los culpables porque no tienen no tienen la paz para poder entrar a un cuartito juntos orar y conversarlo sino que explotan templanza dice el profeta su cuarta transfusión no es dejar de fumar ni de tomar es saber controlar la lengua por eso que cuando él fue crucificado y pasaban riéndose burlándose mira otro salvó y por qué no se salva el mismo él cuando le estaban pegando profetiza él él abrió camino para ti y para mí templanza es saber controlar la lengua y la lengua es la cuarta transfusión del creyente por eso que no encontramos la novia en este último tiempo dice su siervo que donde se corta la cadena en el labón más débil y cuál es el labón más débil de todos nosotros la lengua que me dicen ustedes quizás no me inviten más ni importa amén yo he estado en lugares que me han invitado a predicar cinco horas y media predicando y también estaba predicando trece minutos así que cuánta hambre tiene usted mi hermano yo sé que esta noche ya estamos terminando amén pero Dios le dé gracia y váyase para la casa pensando esto le he hablado a otro y yo no lo estoy viviendo entonces señor si yo le he hablado a otro y le he hablado de paz y yo no tengo paz señor saca de mí esa parte hipócrita le he hablado a otro de esto y tú sabes que yo no he muerto entonces sacalo no saca el tonto mire que este camino es a perfección mi hermano amén y quizás va a suceder como sucedió en los tiempos que estaba mi hermano o llegó después fue en el tiempo que estaba mi hermano Jorge conmigo quizás no se acuerda de un sueño que tú la hermana Cecilia y ella veía que en el 85 que un carro de juego se paraba arriba de la iglesia y unos subían y otros no subían eso fue el 85 el mismo el mismo día que ese carro de juego bajó en la iglesia había bajado a mi hogar quizás cuando el señor venga muchos van a quedarse por su manera de vivir conocemos el mensaje sabemos lo que es el mensaje pero se nos pasa por alto no hemos acostumbrado a la iglesia no hemos acostumbrado a congregarnos no hemos acostumbrado a desmar no hemos acostumbrado a ofendar pero no no podemos vivir lo que su palabra dice todas las cosas van en comunión amén por eso que ojalá Dios le ayude aquí en Pedro dice dice primera de Pedro el verso 21 siendo renacidos no de simiente corruptible amén sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es lo mismo que nos está hablando Romano 8 15 no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en servidumbre que lo que nos diga el diablo vamos a hacer Dios ha sacado ese espíritu y nos ha dado el espíritu de adopción con el cual clamamos arras arras Dios mío Dios mío significa que hay más de Dios amén Dios cambia nuestro corazón lo sella y ahora un corazón sellado mi hermano ahora él sabe que está entre dos batallas está entre la batalla de la carne y la batalla espiritual el carnal quiere ser algo y el espiritual que está dentro ¿qué vas a hacer? no puedes hacerlo y aunque usted quiera hacerlo no lo puede hacerlo y recién te da cuenta que ya ven que lo manda pero el otro quiere hacer algo tiene la batalla y va y lo hace y después que lo hace el diablo viene y lo acusa se tiene que dar cuenta que le falta el sello porque un hijo nacido en el reino renacido no de cimiento corruptible sino de cimiento incorruptible no puede volver a hacerlo amén recuerde lo que dice el primero de Juan los hijos nacidos de Dios no pecan y no pueden pecar porque son nacidos de Dios en otras palabras un hijo de Dios creyendo que teniendo bautismo en el Espíritu aunque el quiera pecar no puede hay alguien que lo controla hay alguien que tiene derecho sobre esa propiedad amén así que Dios le bendiga mi hermano Dios le guarde amén esto estaba en la comisión de Josué una total liberación que Dios nos ayude estamos deseando que todas las iglesias lleguen a una total liberación que no solamente Santiago el sur Tarcahuano África India Estados Unidos tenemos que llegar todos a estar unanime porque en aquel día conocerán los otros que hay un solo pastor y un solo rebaño amén y todos seremos enseñados por Dios así que no no desperdicien su tiempo cuando estén orando y crean Dios va a levantar esa iglesia amén amén porque la va a levantar porque el tiempo está encima amén nosotros creíamos que el tiempo se terminaba por allá por el 77 otros pensamos que iba a terminar el 80 y ahora estamos al 2016 y todavía no cuando otros pensamos en el principio que era el 73 y mira donde vamos no es lo que nosotros pensamos es lo que Dios tiene predestinado amén amén por eso que esa escritura es real cada día si estos días no fueran acortados ninguna carne sería salva carne está hablando dice más por causa suya y mía estos días están siendo acortados porque Dios sabía que llegaría la hora que ni usted ni yo podíamos vivir lo que viene y Dios está acortando estos días por usted y por mí no está acortando los días por el mundo no por usted y por mí porque él tiene que sacar su propiedad de aquí de la tierra amén Dios lo bendiga amén gloria a Dios así que manda saludos para la iglesia hermano amén amén hermano Jorge aprecian hermano flores hermano aprecian el mensaje gloria a Dios para siempre la vida que está en la sangre es el Espíritu Santo hermano amén apreciamos a Dios por eso porque en este tiempo hermano es el Espíritu Santo hermano amén sin él nada podemos hacer hermano bendito el Señor cuánto aprecian a él por esa sangre que él derramó hermano oh gloria a Dios para siempre como dice el profeta en el mensaje de adopción como podemos pensar en adopción o la colocación si no hubiera una expiación porque cada día fallamos ¿verdad? entonces ahí está esa sangre hermano amén gloria a Dios para siempre el poder de la sangre del Cordero hermano es lo que nos mantiene de pie hermano nos mantiene limpios yo le decía a uno hermano en Lota yo iba a predicarle a unos jóvenes y el Señor colocó en mi corazón párate y liberte a esos jóvenes y yo estaba nervioso hermano porque era un montón mucha gente me paré ahí y dije hermano yo me paro aquí limpio sin pecado perfecto qué cosa para decir hermano ven porque estoy bajo la sangre del Cordero Dios me mira sin pecado de verdad el Espíritu Santo le corta el deseo lo cambia le cambia esa naturaleza vieja y ahora no tenemos deseo de pecar ahora yo no digo el diablo lo puede hacer fallar quizás en alguna ocasión pero hermano eso le duele a usted inmediatamente se arrepiente dice el profeta Dios ni siquiera sabe que usted hizo eso porque hay un espíritu en usted dicen que tan pronto cometemos el error clama padre perdóname ¿cuánto han leído eso hermano? eso está en los mensajes de Hebreos amén Hebreos capítulo 6 7 por ahí eso le anima a usted hermano porque porque el cordero no murió en vano la diferencia entre nosotros y los y digamos y los fariseos del tiempo de Cristo es una sola hermano es la sangre de Cristo antes no existía o sea era un cordero animal que no podía cambiar al adorador ¿verdad? entonces volvía con el mismo deseo de pecar pero hermano estaba esperando que viniera ese cordero hermano pero después de eso ahora hermano esa sangre el espíritu que estaba en esa sangre es mayor que el espíritu humano entonces hermano verdaderamente nos arrepentimos y la sangre nos lavó y nacimos del espíritu hermano eso cambió nuestra vida para siempre eso lo sé yo así que la única manera de estar libre es estar bajo esa sangre hermano que nuestra confesión está en esa sangre hermano como pudiéramos pecar que es pecar es descreer es no creer como podríamos descreer entonces alguien dice el profeta dirá robar mentir adulterar eso es pecado dice el profeta no eso no es pecar eso es un atributo del pecado usted hace eso porque no cree verdad que sí amén el verdadero pecado es no creer pero como pudiéramos no creer hermano después de todo lo que Dios ha hecho con nosotros hermano amén bendito el Señor el recaído dijo el profeta no está perdido porque hay una sangre todavía verdad así le damos la gloria a Dios por esta palabra y vamos a decirle al Señor no me pases no me olvides tierno Salvador no me pases no me olvides tierno Salvador Aleluya muchos gozan tus mercedes oye mi clamor Señor 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 oye Tú mi voz Salvador 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 tu gracia dame amén oye mi clamor no me pases no me olvides no me olvides Señor muchos gozan muchos gozan tus mercedes te oye mi clamor Señor 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 Aleluya oye Tú mi voz Salvador tu gracia dame Aleluya 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 oye mi clamor oye mi mientras suena la música oh hermano que mensaje para examinarse verdad no sea que alguno esté en pecado no sea que alguno deje de alcanzar esa gracia por no arreglarlo por no confesarlo por no arrepentirse y pierda lo más grande lo más glorioso amén como esta canción me parece que fue Fanny Crosby que el profeta la nombra hermano que la la imprimió o la la inventó por inspiración entonces ella hermano le ofrecían que se fuera al mundo y cantara vendiera su don como el bisprelle verdad pero ella era cieguita hermano ella nunca vendió su don entonces dijeron pero tu eres ciega y si tu vas al cielo como lo vas a ver bueno dijo ella si no lo puedo ver yo lo palparé pero no vendió su don verdad entonces que dijo ella no no me pases no me olvides no sal no salvador muchos gozan tus mercedes muchos gozan tus mercedes muchos gozan tus mercedes muchos gozan tus mercedes Señor, Señor, oye tú mi voz, aleluya, salvador, tu gracia dame. Amén, oye mi clamor. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por ese mensaje? ¿Cuánto le da la gloria a Dios por un Dios vivo? Bendito el Señor por esa palabra, hermano. Gloria a Dios para siempre. Mandamos saludos a la iglesia de Carrascal, hermano. Yo estaba hablando con la hermana Kena, la esposa de mi hermano, y ella está sufriendo mucho, hermano, tiene varices y está sufriendo demasiado con dolor y tenía un coágulo, una trombo en su pierna, hermano. Y hoy día tuvieron que ponerle cinco inyecciones, me decía, hermano, oren por mí, hermano. Así que vamos a hacer una oración por ella, hermano. Ven, nuestro Padre celestial, sabemos cuán doloroso es la trombo, flevitis, Señor, en los varices, Señor, en esos coágulos de sangre que se trancan ahí, Señor, y hinchan la pierna. Y duele, Señor, y si es peligroso que se puede ir al cerebro, Señor, te rogamos, Padre, por nuestra hermana que está sufriendo, que el gran Espíritu Santo, Señor, no permita que eso siga adelante, sino que se deshaga para la gloria de tu nombre, Señor. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo para tu gloria, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿No le da la gloria a Dios por un mensaje? Hermano, tan maravilloso como este, hermano. Bendito Dios. Yo le doy la gloria a Dios porque no es un mensaje de reforma, ¿verdad? Una reforma, predicando reglas de moral y reforma y reforma, hermano, es nuevo nacimiento, ¿verdad? Con una sola ofrenda, hermano, lo cambia uno y eso es todo, hermano. De ahí para adelante, claro, vamos a fallar, pero nunca más podemos pecar, hermano. Así que, bendito el Señor. Si alguien está en pecado todavía, entonces necesita ese Espíritu Santo bendito, hermano. Amén. Porque no hay hombre santo, pero es el Espíritu Santo el santo en el hombre. No hay iglesia santa, pero es el Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Así que, hermano, nada bueno de nosotros siempre es Él, hermano. Así que todo lo que tenemos es de Él, hermano. Amén. Nos debemos a Él y creemos en Él, que Él es poderoso, hermano, para traernos dentro del reino de los cielos, hermano. Recuerdo cuando el profeta predicó uno de los mensajes que es el Espíritu Santo y para el que fue dado. Dice, ahora vamos a predicar para la salud del alma, ¿verdad? Y para traer las almas dentro de Cristo, ¿verdad? Bendito el Señor, hermano. Creo que eso es lo más glorioso, hermano. Creo que la iglesia tiene que llegar a ese punto, hermano. Amén. Y tener reunión en lugares celestiales. Yo creo que estamos ahí, hermano. Amén. Ni un cigarro fumado, ni una falda corta, nadie habla mal en contra de nadie, todo el mundo en oración, los pecados todos bajo la sangre, ¿verdad? Dijo el profeta, ¿se has sentado en un lugar como ese? Él dijo, yo me he sentado, dice. Y he llorado, dice, y he dicho, Señor, nunca dejes que me vaya de este lugar. ¿Cuándo es cuando el creyente haya su posición? ¿Qué son lugares celestiales? La posición del creyente, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Quizás no es una posición tan grande, pero quizás una cosa pequeña, pero ahí está en su posición de creyente, ¿verdad? No es la condición humana, pero es la posición. Yo creo, Señor. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Señor, yo te acepté, tú estás en mi corazón, yo estoy viviendo tu palabra. Entonces, está en su posición, ¿verdad? No se viene al culto y seguro, hermano, que se va a regocijar, hermano. Aleluya. Así que le damos la gloria a Dios. Que Dios renueve la fuerza de su siervo. Por el sentir de aceptar la invitación y poder venir aquí y estar con nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vamos a cantarle, entonces, al nombre del Señor una última canción. El nombre de Dios es Torrefuerte. Nos vamos a alegrar un poco, hermano. El nombre de Dios es Torrefuerte. El nombre de Dios es Torrefuerte. El justo a Él, el justo a Él correrá, salvo será. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios, eterna. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios, eterna. En el nombre de Dios es Torrefuerte. El justo a Él correrá, salvo será. Gloria sea el nombre de Dios. Torre fuerte El justo a él correrá Salvo será Gloria sea el nombre de Dios 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 Eterna Gloria sea el nombre de Dios Gloria sea el nombre de Dios Eterna Una vez más hermano el nombre de Dios es Torre fuerte El justo a él correrá Y salvo será En nombre de Dios es El justo a él correrá Y salvo será Aleluya Gloria sea el nombre de Dios Gloria sea el nombre de Dios Eterna Aleluya 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 Sea el nombre de Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre Creo que nos falta una estrofa hermano Y nos ha convertido en esta tarde En esta tarde maravillosa En esta tarde maravillosa De tu palabra Señor Que nos limpia De todo pecado Señor Permite a nuestros hermanos, Señor, que lleguen sin novedad a sus hogares, Padre Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros, Señor Así que agradecido por tu palabra y por este gran privilegio que me has concedido, Padre De permitirme estar aquí, Señor No estaba en mis pensamientos, tú lo sabes, Señor Pero estoy muy agradecido por tu palabra Siempre, a tiempo, Señor Así que agradecido Despídenos del Padre en comunión, Señor En el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, Padre Gracias Gracias, hermano José Que estén vivos Gloria a Dios Vamos a decirle, en el monte Calvario estaba una cruz Allí fue donde Él murió por nosotros, hermano En el monte yo vi, levantada una cruz, emblema de afrenta y dolor Más yo amo esa cruz, tú murió mi Jesús Por salvar al más mil pecados Oh, yo siempre amaré esa cruz 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 Mi corona Jesús me dará Denle un aplauso al Señor Aleluya Gloria sea a Dios Alabado sea Hijo de ser adorado Santo Oh, gloria a Dios Pueden tomar asiento hermano, estamos despedidos Aleluya, aleluya Gloria a Dios para siempre Amén 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 Amén. Amén.